Hola peña de Youtube, aquí Manuel en Malo en Titanfall, hoy abajo con ellos. Bueno, como siempre les vengo a decir, he cortado lo más aburrido, dejo lo entretenido y vamos a ver un gameplay, pues nada, de los buenos. Estoy jugando con el subfusil R-97, dejo por aquí las minas, ¿por qué? Porque se me había venido apeteciendo así, depende de cómo me dé, las pongo en un lado u en otras, el primer ataque ya no es para mí. A buscar, ¿qué tengo que buscar? Pues los enemigos, estamos jugando en cazapilotos y es importante, uish, este ha pasado delante mía, ha pasado un enemigo justito delante mía, o eso es lo que yo hubiese jurado, pero nada, la máquina me parece que sí, que me había dado la razón, había hecho 12 segundos menos muy rápidamente. Pues nada, a seguir corriendo, vale, veo que el radar se va a volver loco, aquí esta ventana que es mi mayor enemigo. Digo, venga compañeros, ¿vamos a por el enemigo ese o no vamos a por el enemigo ese? Por lo pronto yo voy a ir por mi parte, jolín, se han sacado un titán ya en nada, ya lo... Habían empezado los enemigos con ellos y yo digo, venga, hay que empezar a derrumbarlos y abajo con ellos, ¿vale? Digo, uy, qué susto, creía que era un enemigo, pero no, era un compañero, el titán sigue por ahí, pues nada, que no, aún así, de haber sido sacado no hace nada, es impresionante. Bueno, sí, hace algo impresionante, es que, dame a mí tiempo, ¿para qué? Pues para sacar al mío, venga compañeros, que ya básicamente lo tienen casi servido. Y el otro enemigo que ha saltado muy, muy cerca mía, muy arriba, digo, tú, 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 aquí está ya el primero, ya decía yo, bueno, es mal. Carta cancelada, le ha aguado la fiesta, le he hecho de todo a este tío, una explosión nuclear por ahí, ¡pum! Bueno, venga, sigo escuchando gente, digo, miren, 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 ¿dónde vas tú? ¿dónde vas tú, campeón? Venga, hombre, no, déjate de correr, que estaba ahí esperándome, ¿o qué? Atención, a este también lo he visto ya arriba, digo, tú, baja de ahí, baja de ahí, baja de ahí, ¡buff! No lo he matado, pero vamos, con el daño que le he hecho, me ha dado suficiente tiempo a coger mi titán y hacer lo necesario. Ya está, uno que ha bajado, vamos a ver a cuántos más, digamos yo, que me bajo, ¿no? Por aquí me parece haber visto un enemigo, paso de él, digo, sí, por aquí estoy escuchando a alguien, aquí, aquí hay un enemigo, aquí hay un enemigo, venga, gente, que le he dado un poquillo, lo he herido, nada, una de dos, no, no, la gente de mi equipo no lo ha dado, yo he cogido, le he dado a otra infantería enemiga, piso por aquí a alguien, sigo buscando gente, enemigos, digo, Mírenlo, 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 gente, 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 no espabilen, no, tú no me pegues puñetazos, que yo no soy tu enemigo, venga, hay que seguir buscando a los pilotos enemigos, ¿dónde estarán? Miren, miren, ahí arriba, he visto a uno, digo, toma, 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 ¿creen que le darán los misiles? ¿creen que le darán? Toma, el misil fragmentado sí ha dado, sí ha hecho daño, pero, uff, uff, no mata a nadie, ahí arriba, mira, qué bien se están moviendo los rivales esta vez, ¿eh? Qué bien se están moviendo, aún así me voy a hacer una gran puntuación y voy a cazar a más de uno, así que no se crean que no se estarían moviendo tan bien, por lo pronto, ¿qué? No salís de ahí arriba, ¿no? No queréis salir, ¿eh? Uh, 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 hablando de salir y no salir, que se ha precipitado al salir, he sido yo, me está atacando todo el mundo, me está atacando un piloto, y me está atacando también un titán, compañero, despiértate, por favor, me haces falta, te creas o no, el piloto enemigo me sigue atacando, vale, me han llevado el titán a la ruina, yo digo, toma y explosión nuclear, que toma ya, se carga al piloto, también lo que era el titán ya estaba en ruina, Así que nada, tiro electrominas por aquí Para que las pisen Uyuyuyuyuyuyuyuy, titán enemigo Titán enemigo, que paso de él Y él pasa de mí, así que por los Pronto, por lo mí, estupendo Están disparando allí Y muy bien, bueno, venga, me han pillado Bien, bien, nada He dicho lo porquillo que les he cortado Se lo he cortado ya, vale, ahí en unos segundos Digo, este tío Este tío que estaba haciendo ahí Haciendo fotos de cómo se peleaban esos dos Anda, hombre Espabila Bien, 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 este se había metido en mi cúpula Y ha perdido todo el escudo, pero tío Tienes que esperar a que caiga, se vaya la cúpula Y ya te puedes guiar a pegar ¿Qué te crees? No, pues por impaciente Te habías quedado sin escudo Lo pronto, ¿qué? ¿Qué pasa con Esa ametralladora? ¿Qué pasa con Esa ametralladora? ¿Qué crees que me da susto? No veas, no veas que me están Haciendo la vida imposible este tío Que me la está haciendo, digo, no No, se ha cargado el núcleo justito ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Digo, sí, con que te quieres escapar, eh Ahí tienes Abrázate a eso y ya está Titán caído Y piloto también muerto en el acto Nada que no arregle una explosión nuclear de las buenas ¿Verdad? Nada que arregle una explosión nuclear de las buenas Digo, vaya hombre La ametralladora no estaba recargada El subfusil que diga Nada, yo sigo corriendo A ver, ¿dónde estará la gente? Vamos ganando, pero por uno Uy, qué estrecho margen de ganancia Seguiré preguntando ¿Dónde están los enemigos? Ya nada, este es infantería Han tirado una granada Pain por ahí Digo, uff, me han atacado a lo lejos Compañero, ¿salvas o no salvas? No, parece que compañero no salva Pero yo, uff, me salvo Me estaban disparando con la pistola inteligente O no sé si... O no sé si me estaban disparando con una secundaria Pero que vamos, al final me acabo yo quitando de en medio ¿Cómo me he arriesgado ahí? Me va a costar el pellejo Digo, no, 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 no No, 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 me matan, me matan Me mataron Me mataron, sí Me han electrocutado el ogre este La verdad es que sí, vale, lo ha hecho muy bien Jolín, qué maneras de pillarme Bueno, nada, 25 puntitos más Y ya, y ya, y ya Y ya no pienso morir más Yo, yo ya no quiero morir más, ¿vale? Yo ya no quiero morir más Vamos a buscar más enemigos Yo no muero más, lo juro Bueno, no quiero jugarlo Pero yo lo juro que no quiero morir más Por lo pronto, compañero Que te están atacando la infantería Que no te coscas Alguien ha pisado electro minas Ha sido la infantería Aquí está este enemigo que es Está llevando un buen rapapolvo Digo tú, que te he visto, ¿vale, campeón? Que te he visto, que te he visto Venga, sigo eliminando infantería Me está disparando a alguien Con el lanzamisiles Este antititán ¿Qué? ¿Sales o no sales? Salgo yo por ti No, sí, salgo yo por ti Ahí tienes misil cebado Se sube en lo alto de los tejados Que tío, que bien lo está haciendo Me está llevando el titán a la ruina Rápidamente Digo, no No, 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 no Digo, no Bueno, acércate, 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 acércate Toma ya Otro igual Explosión nuclear Más la muerte del piloto Y el titán en nada En la misma explosión ¿Qué, eh? ¿Qué? A que ahora ya no te dan ganas De sabotearme más el titán, eh? A que ahora ya no quieres más Acercarte a mí Así me gusta Cada vez que me vean Así que voy a explotar Hagan el favor de abrazarse Atención a la jugada de ahora Miren, 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 miren Qué control Miren qué disparos Miren ya Para volverse loco, eh Es un Call of Duty Son disparos lejanos Pero muy lejanos Y este Uff Este casi también se me escapa Vamos Tengo una bala menos en el cargador Y se me escapa Pero aún así No te escapa Aquí no se escapa nadie Vamos a ver Hay que derrumbar titanes Hay que invocar titanes Este titán también derrumbado por mí Eh Y con el arma antititán Gracias, gracias Asistencia al piloto Pobrecito No tenía casi oportunidad Miren, miren Aquí hay otro enemigo ¿Qué le pasa a este tío? ¿Se va a quedar ahí vivo? Eso es lo que él quisiese Venga, hombre Muérete ya Venga Uff Asistencia ¿En serio? Pero la de balas que le he metido yo Desde lejos Se han fijado, ¿no? Me quedo flipando Me quedo flipando Bueno, aquí hay un titán enemigo Que parece pasar Del compañero Y de mí Y está atacando a otro compañero Digo, bueno, vale Ahí tienes Bombas Bombas para ti Sigue la triple amenaza Asistencia ASD Antes Tú, ¿qué pasa? Alguien me está apuntando Como piloto también Tiro ahí Granadas a lo loco Por lo harto mía Sí, sí Tú tira eso Que lo mismo yo pico Que te crees que voy a picar O algo así por el estilo Ogre que sigue intentando huir No sé de qué Atención Compañero Compañero Que qué buena Se sube Y yo voy a ayudarlo Toma ya Puñetazo Déjate Déjate de rollos Anda Compañero Pero que lo estabas haciendo bien Que el gas ese era mío El compañero se ha asustado Creyendo que el gas era del titán Enemigo Y nada Que era mío Tío Que era mío Puñetazo Apártate Que va a explotar Que va a explotar Y efectivamente Explosiona Atención a este rival Que lo acabo pisando Me están apuntando Me quito de en medio Me quito de en medio Y yo digo ¿Pero quién me está apuntando? Jolín Que me dura dos horas La marca del apuntado Tiro por ahí Granadas a la virulé Porque me dudo susto Yo digo Me estaba apuntando ahí todo el rato ¿Tú qué estás haciendo? Puñetazo la cara Un poco desigual No, sí Choca esos cinco Colegas Vaya Pues qué manera de chocar Que te has quedado sin muelas Otra vez El que sea me está apuntando Digo Déjate de tanto apuntar ¿Vale? Como se me hinchen las narices Verá con el apuntar Ahí había alguien En el edificio No me he fijado muy bien Será infantería O eso es lo que digo yo Sí, efectivamente Era infantería Me está disparando Alguien por aquí También infantería Espectros Como estoy con la triple amenaza ¿Eh? La triple amenaza Lo dicho Es una amenaza para ustedes Para mí Para los edificios Para todo el mundo En general Para todo el mundo Me siguen otra vez apuntando Qué asco Qué poco me gusta Que me apunten Tiron ahí El misil fragmentado Me siguen disparando Digo Uh, uh, uh Venga Hora de usar Mi ataque de núcleo Supervelocidad Digo Ven, ven campeón Ven No, no te creas Que te vas a escapar No te creas Que te vas a escapar Atención A este Strider Ven, ven Uy Puñetazo que No, no Ahora sí No había nadie En serio Este estaba conduciéndolo Alguien Mírenlo, mírenlo Mírenlo Digo A ti te piso O a ti te piso O te machaco Como vayas viendo Y efectivamente Al final Lo acabo pisando Qué creías El campeón Que te ibas a librar Sí, sí Desde luego Te ibas a librar Desde luego Aquí está el Strider Este que se ha metido En un sitio Que para mí Estupendo No vea Cómo los hemos pillado Entre los compañeros Sí y yo Digo tío Sarta de ahí Sarta de ahí Buf Piloto enemigo Que sí ha saltado El compañero Que casi se queda A comérselo No veas La que se está liando Aquí en estas callejuelas Entre mis granadas Los bombazos Misilazos Y demás disparos De los titanes La que se está liando No vea La que se está liando Otro bombazo allí Que me he llevado a lo lejos Esto tiene pinta De ser de infantería Digo tú Campeón Aquí había alguien Aquí había alguien Que me he fijado No vea Está cayendo de todo Por todos lados Menos mal Misil fragmentado Donde lo he tirado Sí Estaba bien tirado Otro que Me está acosando Alguien me está atacando También Por allí a lo lejos Nada Dejo granadas en el suelo Pero venga Vayan a pisarlas ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? ¿Dónde están ustedes? Por aquí hay un compañero Que ha muerto hace nada Vale Ha sido vengado O el que sea Pues nada Se ha arrepentido Oh Aquí viene alguien Aquí viene alguien Toma, toma, toma Ahí viene Una bienvenida De las buenas Una bienvenida De las buenas Y cuánto daño Se ha llevado El electrocañón El electrocañón Tendrías que usarlo De otra manera Sí, no Desde luego Así que me voy a meter yo Adentro Venga Otro titán Que me acabo cargando El piloto ha salido Ejectado Bien que hace Bien que hace Daño que le ha hecho A alguien de infantería Otra vez Me he llevado Otro bombazo Por el lado Digo tú Muere hombre Venga Venga O hay asistencia En serio Otra vez igual Otra vez igual Por ahí lo mismo Otra explosión nuclear Y menuda partida Jolín Cómo hemos estado aquí Alguien me ha pisado Las electrominas Atención Tú Tú No tú Ustedes Que dónde vais Dónde vais Venga ya hombre Bueno uno se ha escapado Pero el otro no ¿Qué creíais? De aquí no se escapa nadie Vamos Con vida no se escapa nadie Todo con los pies por delante Habrá gente por aquí cerca A mi titán Le queda una rayita de vida Uh hablando de rayitas de vida A este le queda aún así Menos Ven ven a pisarme las minas Ven a pisarme las minas Escucho que va a explotar Está temblando todo Efectivamente Explosión nuclear Digo venga compañeros Venga compañeros Vamos a derrumbar la nave Y pum No hace falta Puesto que Se acabó Con un bombazo No sé de qué He matado al último rival Y bueno Bueno ahí tenemos Resultado 14 Más los 3 que he matado 15, 16, 17 Muerto 3 veces 5 titanes destruidos Y he hecho 10 asistencias Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo a todos Recuerda darle al like Comenta Suscríbete Y descarga mi app Para mucho mucho más Gracias 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 Gracias.